Para, 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 para... No digas nada que esta noche es de brujos, no recordemos el pasado por favor, no te dejas volver a lastimar las viejas heridas, vamos, ya que me expliquen la razón. el desamor, lo comentamos por favor el mismo error, no tiene caso volver a enamivar las viernes de ciudad, aquellas noches, las noches de ayer, cuando te invadran, aquellas noches, noches donde tienes, cuando por fin te pude acariciar, que vengas y te digas que me amas si te quieres, aunque no sea verdad, si es que me mientes a lo último, mientras bailas junto conmigo, el último es que no me da mal, comprendo que carajo sucedió, como le explico a este tonto corazón, como me duele, como me gasta, como me salga esta letra, como si entendieras que es toda una razón, que en mi cabeza era todo confusión, que nunca pude valorar el corazón, que tú me ofrecías, aquellas noches, las noches de ayer, cuando por fin te pude acariciar, quiero que vengas y me digas que me amas si me quieres, aunque no sea verdad, quiero que me mientes al oído, mientras bailas tú conmigo, el último es que te pude acariciar, que vengas y me digas que me amas si me quieres, aunque no sea verdad, quiero que te mientes al oído, mientras bailas tú conmigo, el último es que ha un libro en el que me da mal, tendo una jornada que me amas si es lo que no me da mal, un libro en el que te pude acariciar, que te pude acariciar, que te pude acariciar, te pude acariciar, te pude acariciar, si me pude acariciar, tu έχει y te pude acariciar. Baila baby, escúchalo mi amor, mueve tu cuerpo, siente esta canción Es el pancón, sacando tu atención, cierra los ojos nena, dale tu corazón ¿De dónde va? ¿O tú quien no te chapa? Si me ocurre, no te anegua, si tú te manguas ¿O no ves tú de culpa? ¿Tú crees la rica? ¿O algo en tu chapa? ¿No tienes agua con ese guay? Óyeme, escúchalo, ese es ya el último escape Quiero que vengas y me digas que me amas y me crees, aunque no sea de par Quiero que me mientes a lo lleno que entras para mí conmigo, el último escape Quiero que vengas y me digas que me amas y me quieres, aunque no sea de par Quiero que me mientes a lo lleno que entras para tú conmigo, el último escape Quiero que vengas y me digas Quiero que vengas y me digas Quiero que vengas y me digas